¡Abra! Doctor Foreman creí que nos iban a dar de alta. Soy el Doctor House. En caso de que el Doctor Foreman no lo haya mencionado, tengo una especie de don también. Ven. Tu turno. Mi turno. ¿Tiene que ver con su mano todo esto? Podría. Ahora, Patrick, cierra los ojos. ¿Qué es esto? Re, sol, bemol, la, bemol, do... Sí, sí, muy bien. Él es bueno. ¿Podemos dejarlo ir? Es grandioso. Se quedará. Re, sol, bemol, la, bemol, do... Amén. Llamen a radiología. Hagan resonancia magnética funcional de cerebro. Una resonancia funcional no mostrará traumas. No estoy buscando traumas. Quiero ver la música. ¡Gracias!